Aquí vengo a recordar mis tiempos de pesquería por paisajes de Guayana Cuando abundaba el coporo, el bagre tigre, la doncella y la sacuada Agarraba los anzuelos, los robadores, el quinchorro y la atarraya Y una botella de ron para alegrarnos el alma Salíamos a divertirnos y San Rafael era el patrón de la lanza Íbamos corriendo arriba hasta llegar donde desemboque el caña Acampábamos de noche con las tortugas en la arena de la playa Para continuar el viaje hasta el Sarisariñama San Rafael salió a pescar con todos mis compañeros por los lados de Caicara Ese viejo veterano tiró los anzuelos a las dos de la mañana Como el tiempo estaba malo, muy agitado se trambucó la curiara Y se escapó el manatí, los robadores y las rayas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!